Si esto es un engaño y tratas de robar mi identidad, no serías tan tonto como para revelar tu plan frente a todos. ¿Estás de acuerdo? Riusaki. ¿En verdad crees que pueda convertirme en un asesino? ¿Kira? ¿Aún cuando te ayudo a atraparlo, te parezco ese tipo de persona? Sí, así es. Siempre lo pensé. No otra vez. ¡Bien, ya basta! ¡Fue suficiente! Los dos se golpearon, así que es un empate, ¿de acuerdo? Sí, tienes razón.